En este problema nos preguntan que si 1 sobre n por n más 1 por n más 2 converge o diverge. Suponemos, como no nos dijeron que era, que es una sucesión. Recuerden que una sucesión, en este caso si vamos reemplazando cada uno de los valores, vamos a tener 1 sobre, miremos aquí, 1, 1 más 1, 2 y 1 más 2, 3. O sea, aquí vamos a tener 1 por 2 por 3. Luego el siguiente término de la sucesión va a ser 1, aquí vamos a tener 2 y aquí sus sucesivos. O sea, 2 por 3 por 4 y así sucesivamente. Vamos a tener 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Bueno, nos interesa saber si esta sucesión es convergente o divergente. Recuerden que convergir quiere decir que cuando este número n crece infinitamente, nosotros vamos a llegar a un número. O sea, que el problema simplemente se reduce a encontrar el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por n más 1 por n más 2. Si este límite existe, o sea, si este límite nos da un número, quiere decir que esta sucesión converge. Si no nos da un número, quiere decir que diverge. Entonces, recordemos, esto es lo mismo que tener, si reemplazamos infinito, vamos a tener 1 dividido infinito por infinito más 1. Infinito más 1 sigue siendo un número muy grande, sigue siendo infinito. Infinito más 2 es exactamente lo mismo. Estamos haciendo el producto de 3 infinitos. O de 3 números muy grandes. Entonces vamos a tener un número muy grande en el denominador. Y recordemos que por límites, cuando yo tengo una constante sobre infinito, esto equivale a que el límite existe y es 0. Y pensémoslo así. Si yo divido 1 entre 2, voy a tener 0.5. Si divido 1 entre 3, voy a tener 0.33. Miren que va disminuyendo. O sea, que si divido 1 entre un número muy grande, al final voy a tener 0, 0, 0, 0 completamente. ¿Qué es lo que nos está mostrando el límite? O sea, que respuesta a esta pregunta, esta sucesión converge y converge a 0.